Muchas gracias. Buenos días. Es un enorme privilegio y un orgullo para todos los cordobeses y cordobesas que nuestra ciudad sea sede del V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, en este año tan particular. Estábamos muy deseosos de recibirlos personalmente en nuestra ciudad y acompañarnos a disfrutar de todo lo hermoso que Córdoba tiene para ofrecerles, tanto a los residentes como a aquellos que nos visitan, pues la principal característica de todos nosotros es nuestra tremenda hospitalidad. Lamentablemente, esta pandemia no nos permitió recibirlos, pero en Córdoba no bajamos los brazos y nada nos detiene. Por ello, asumimos el desafío de realizar por primera vez un foro de tal importancia de manera totalmente virtual. Mi agradecimiento al Comité Internacional, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Organización Internacional del Trabajo, al Comité Nacional, a la Provincia de Córdoba y a la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba por la organización y oportunidad que nos brindan por compartir este espacio y organizar este evento. Que a partir de hoy y hasta el próximo martes, reunirá a reconocidos disertantes de todos los continentes, representativo de todas las voces, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, universidades y profesionales de todo el mundo. La transición hacia un futuro sostenible, el papel de los territorios en tiempo de incertidumbre, es el lema central de este foro. Por ende, voy a reflexionar desde el rol que hoy me toca asumir como Intendente de la Ciudad de Córdoba. La reconstrucción del mundo post-COVID es el reto más importante que todos estamos enfrentando. Ahora bien, me parece que no debemos caer en el error de querer reconstruir el mundo tal cual como era antes. El verdadero desafío es construir un mundo nuevo, con lo mejor de lo anterior a la pandemia, pero sin todo lo negativo y desigual que aquel mundo ya tenía. Y digo esto porque el modelo productivo utilizado a lo largo del siglo XX y hasta ahora es un modelo obsoleto, tanto ambiental como socialmente. El mismo nos ha conducido al calentamiento global y a desigualdades sociales inaceptables. La pandemia no solo puso al desnudo, sino que potenció sus condiciones de inequidad mundial. Este paradigma debe terminar. Como vemos hoy, tenemos países que ya han vacunado a casi la totalidad de sus habitantes y otros que padecemos la falta de las mismas, sin que a esta altura de los acontecimientos hayan liberado las patentes y permitan al mundo entero poder acceder a la cura de este virus que hoy nos azota. Ante esta evidente realidad, las instituciones, los dirigentes del mundo y, por supuesto, los gobiernos locales, debemos actuar y construir un mundo más solidario, más humano, mucho mejor. El lema de este foro habla de los tiempos de incertidumbre. Y es verdad que hay mucha incertidumbre, pero también es verdad que existen certezas, que existen verdades. Por ejemplo, el efecto globalizador va a seguir acentuándose entre muchas causas por el incremento tecnológico. Y es por ello que habrá que diseñar una estrategia en cada uno de nuestros territorios para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Las ciudades están llamadas a ser los actores protagónicos. La glocalización, o sea, pensar globalmente y actuar localmente, será una constante de nuestros tiempos. Para ello, los gobiernos locales debemos tomar decisiones a diario, localizarnos de una manera inteligente, generando modelos de desarrollo con políticas de Estado que nos protejan de las eternalidades negativas de acuerdo a la región en que cada uno habitamos. Los líderes locales tenemos la enorme responsabilidad de llevar a nuestras ciudades a un desarrollo sostenible, tomando conciencia de que el modelo actual está totalmente agotado, destruye el ambiente y, con ello, las posibilidades de las futuras generaciones. Nosotros estamos obligados a producir este cambio. Estamos obligados a encarar este hecho histórico. Entendemos la urgencia y la necesidad de promover políticas que prioricen una visión de desarrollo que integre lo social, lo económico y lo ambiental con una mirada inclusiva y sostenible. Un desarrollo que sea el resultante de un conjunto de procesos de mejora del territorio, en infraestructura, en servicios, en conocimiento, en calidad institucional y desarrollo humano integral. En Córdoba estamos avanzando en este sentido, generando acciones locales que impulsan la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico, que hemos denominado el modelo de las 4C, que cuenta con la economía circular, la economía del conocimiento, la economía creativa y la economía comunitaria, impulsando dicho modelo para mejorar nuestro desarrollo humano. Debemos pasar de una economía lineal a una economía circular, vinculando la capacidad de las empresas, de las universidades y de los gobiernos para impulsar la industria 4.0, la inteligencia artificial y la innovación sobre la base esencial de garantizar sustentabilidad ambiental. Pero con el gran desafío de generar un nuevo marco sociolaboral que permita redistribuir los beneficios de este nuevo sistema productivo entre todos sus habitantes. En fin, hay que hacer un modelo que sea sustentable desde lo ambiental, pero especialmente desde lo social. Desarrollar la economía del conocimiento y de la creatividad ya son pilares fundamentales del desarrollo. En muchas ciudades, en las más desarrolladas, la inversión en educación, la inversión en investigación, en innovación, en generar fondos para emprendedores, etc. La importancia de esa economía va a seguir creciendo en el futuro y, por supuesto, a corto plazo. Por ende, aquellas ciudades que invertimos en ese camino y en esa economía, estamos invirtiendo en un progreso seguro. La economía comunitaria constituye la base de sustentabilidad de un sistema productivo que pueda generar igualdad de oportunidades para todos, volviéndose esencial, volviéndose justa. Recordemos siempre, la paz no es solo ausencia de guerra, sino también que todos podamos desarrollarnos en libertad y con igualdad de oportunidades en cada una de nuestras comunidades. Sabemos que tenemos mucho por delante, que tenemos un gran camino por recorrer. Hagámoslo juntos. Bienvenidos a Córdoba, donde late el corazón federal de la Argentina. Muchas gracias.